El 11 de marzo la dispara la pirotecnia hermanos caballeros pirotécnicos, en taller Almenara, la plana Baisa. Fundada en 2001, dispara a la plaza del Ayuntamiento desde 2004. Los mestres pirotécnicos son Jorge y José Vicente Caballer Villacañas. Señor pirotécnic, ¡pod comenzar la mosqueta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!